El embajador de Haití en la República Dominicana, Smith Agustín, dijo que los hijos de la pareja presidencial se encuentran refugiados en un lugar seguro. Está recibiendo cuidados que merece su caso en un hospital en Puerto Príncipe. Sus hijos están en lugares seguros bajo protección. Ahora mismo el primer ministro, Claude Joseph, que también es el canciller, está en posesión. El diplomático repudió el acto violento donde murió el presidente de ese país y dijo que el Consejo Superior de la Policía de Haití se encuentra en sesión permanente para evitar un caos y buscar la paz. Está la policía en todos los rincones del país con también el ejército nacional para ver cómo se puede dirigir esta situación y tomar las medidas necesarias para evitar que un caos se produzca. Pues también reitero la llamada del primer ministro a que el pueblo haitiano se quede en calma. Además detalló que los preparativos de las elecciones presidenciales que se celebrarán en septiembre continuarán su curso. El embajador haitiano dijo que próximamente se realizará un reporte para determinar la cantidad de personas afectadas en el ataque y la participación de latinos y anglosajones como autores del hecho. La embajada de Haití que funciona en Santo Domingo seguirá ofreciendo los servicios de manera habitual. Maciel Genao, EN Televisión.